Amigos de Twitch, ahora sí, arroba fmlike97.1 para que se sumen por ahí, ya estamos, miren, ahí están las cámaras, así que saludamos, saludamos, están acá los chicos de la Teila M, Mati y Toby, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Para ahora que hay cámara, mirá, chequeame esos lucasos, o sea, se los dije cuando pasaron al estudio, pero es que me encanta, me encanta. Gracias, muchas gracias. Realmente lo han dado todo. Chicos, bueno, ¿cómo andan? Manijas, obviamente. Sí, sí, muy manija, muy contenta. Hablá vos, hablá, hablá mío, hablá, hablá. No, nada, muy manija, como decís vos, muy contento, muy ansioso, ya queremos que sea 18 de diciembre para romperla en el Luna y nada, súper contento y súper agradecido también con la gente que está ahí, que re segundía mal y están todos re manijas, me parece también. 18 de diciembre, Luna Park, no es una fecha que pase desapercibida porque todos sabemos, Qatar, chicos, o sea, estamos ahí, todavía seguimos con la manija, o sea, para mí va a seguir durando. El chiste de Segundo Francia para mí lo podemos seguir diciendo por un largo, por lo menos hasta que termine los cuatro años del Mundial, yo creo, por lo menos, para mí. Ya está toda la vida, ya está toda la vida, ya fue. ¿Qué sensaciones tienen ustedes preparándose para este Luna? ¿Cómo llega la propuesta? ¿Qué les pasó? ¿Cómo reaccionaron? Quieren todo, intimidades. Nada, la verdad es que, bueno, no voy a dar el típico discurso de, estamos preparando un tipo, porque es la realidad, estamos trabajando mucho para darle un buen show a la gente, pero más que nada para conectar, como para que esa gente que hizo el esfuerzo de poder comprar su entrada, lo disfrute de la misma manera que lo queremos disfrutar nosotros. Y nada, viviremos todos muy alto ese día. Y nada, sí, que se diviertan, que les dejemos algo, lo más importante, el mensaje más importante que queremos dar, no solo es el de los pibitos de barrio que pudieron y todo, sino también disfrutar un poco de todo, entre tanto mal. Así que nada, estamos en eso. ¿Se acuerdan qué estaban haciendo cuando les llega la propuesta de Che, el 18, tenemos una cita en el Luna Park? Estamos así. Es Che, sí, ya era algo que se venía hablando bastante, ¿viste? Ya era algo que se venía hablando bastante por motivos y por cuestiones de trabajo, capaz se postergó un poco y lo sacamos un poco tarde, pero nada, la verdad es que nos teníamos muchísima fe, nada, creíamos que era esa la fecha también, ya que, gracias a Dios, pudimos conectar muchísimo con la escaloneta, con la gente, y nada, en eso estamos, como te digo. La escaloneta, yo necesito saber si va a haber algún jugador invitado en el show. Este, se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Sí, se vienen muchas sorpresas, no queremos espolear mucho, ¿viste? Pero sí, hay cositas, hay cositas que van a quedar todos anonadados. Yo les recomendaría, no sé ustedes qué piensan, a la gente que se lleve la camiseta de Argentina, ¿no? Ese día como que infaltable. Bandera, camiseta, ese día va a ser una fiesta. Es el outfit. Es el outfit, festejo, festejo, a primer aniversario. Pará, me decían que hay sorpresas, ¿va a haber algún invitado en el escenario, algún invitado, me refiero, artista, más allá de que posiblemente algún jugador puede ser que haya? Pero digo, me refiero a algún artista que esté con ustedes cantando alguno de sus temazos. Sí, la verdad que, bueno, vienen casi todos con los que tenemos colaboraciones. Ya estoy spoileando, pero bueno, ya está, la gente se... Ya está, décilo, amor, décilo. Vienen todos con los que tenemos colaboraciones, con los que tenemos futuras colaboraciones también como para presentar los temas. Bien. Tenemos un par de bombas que, nada, tampoco puedo spoilear todo. Vienen artistas con los cuales no tenemos colaboraciones y vamos a colaborar ahí. Bien. Y el clipe en vivo, todo lo chiche. Me gusta. Sí. Sí, o sea que la gente que vaya ahí realmente se va a llevar, pero de regalo, un montón de cosas copadas. Sí, la verdad que sí, le estamos poniendo mucho empeño, muchas pilas. Te vuelvo a decir, queremos que la gente lo disfrute, la pase bien. Y nada, qué sé yo. ¿Cómo vienen esos ensayos? A pleno, a pleno, a pleno. Bueno, Armando, el show. Nada, va a ser un show lleno de emociones, como dijimos, lleno de sorpresa. Y lo más importante es que es para toda la familia, ¿no? Pueden ir abuelo, pueden ir lo más chiquito, puede ir la tía, el tío. No hay límites. No sé si los perros, pero capaz que si hablamos pueden pasar a todos los perritos y los gatitos. Pet friendly. Venimos preparando el show a todo trapo, la verdad que con mucha sorpresa, ensayando con la banda. Ahí lo tenemos a los pibes que están a full, así que muy contentos y queremos que llegue el 18 mucho para romperla toda. Para la selección, que es un himno prácticamente que quedó para los hinchas argentinos, para los futbolistas también. ¿Qué les pasó cuando el tema empezó a sonar tanto, pero tanto, tanto, que ustedes dijeron, che, que esto es una locura. O sea, literal, se hizo viral en nada. ¿Qué les pasó? Nada, la verdad que, bueno, yo en el momento en el que, ponele que empezó a sonar un poco el tema, yo estaba, había ido a Qatar al Mundial, estaba ya yo defendiendo mi tema. Obvio, pero escúchame, ¿no es que lo hizo? Estábamos allá y el tema recién había salido, encima tenemos la mufa de que sale el día que pierde Argentina. No, claro. Y yo, y el mismo día que yo me subía. Todo era dolor, aparte. Claro. Y el mismo día que yo me subía al avión, o sea, que perdí a Argentina y yo me estaba subiendo en ese momento al avión. Claro. Te juro, me estaba literalmente subiendo al avión en ese momento. Y... Una angustia, aparte. Claro. Y había salido el tema, justo. Claro, y había salido el tema, justo. Y nada, habíamos perdido, había perdido que yo. Y bueno, estaba ya en Qatar defendiendo, hablando ahí poco y nada con los jugadores de la selección, que ya teníamos relación. Sí. Pero bueno, tranqui, porque estaban concentrados ellos y es más que entendible eso. Y nada, gracias a Dios se dieron las cosas y es una locura y acá estamos. Dependiendo, poniendo el pecho todavía. Sí, me agarró calado. Subime el aire, subime el aire. Subime el aire y me saco luz. Poner ventilador. Nombraban recién a los jugadores. Yo necesito que me cuenten alguna intimidad, alguna anécdota con alguno de ellos. Que debe de haber un montonazo. Permiso. Debe haber un montonazo. Alguna anécdota, alguna anécdota que les haya quedado. Que vos digas, sí, este no me olvido más. Bueno, está la de Messi en Puga. A ver. Yo qué padre, yo no la conozco, así que quiero saber. No, nada, nosotros nos enteramos. Bueno, cuestión, Argentina campeona, ¿no? Sí. Sale Argentina campeona, celebrando por todos lados el tema de la selección. Sonaba por todas las orillas de la tapa del inodoro. La tele para la selección, todo. Nada, fue tremendo eso. Bueno, cuestión. Yo me acuerdo, mirá, patente. Ese día estábamos comprando ropa acá con el Toby. Fue en un shopping de Avellaneda, creo que para un show o algo así. Sí, sí, sí. Y nos llama a nuestro manager. Ahí Mariano nos llama. Chico, me acaba de llamar la manager de Anto, de Antonio de Rocuso. Quiere que vengan a tocar para Messi. Pero de sorpresa. Claro, sí, sí, sí. Messi no estaba enterado para nada de que nosotros íbamos a tocar. Y che, y nosotros nos miramos con el Toby. Esto es real, dije yo. Para que chiscame. Esto es real. Y nada, cuestión que... Bueno, llegamos el día, llegó el día. Nos estábamos yendo para allá. ¿Cómo fue que venía bien? Por encima nos apuró. Por allá nos apuró. Pasa que hay todo una... Sí, no, es una historieta. Claro, una prehistoria. Pero yo creo que eso es porque nosotros como que ya se presentíamos, ¿viste? Como que iba a pasar eso. Sí. Tanto en nuestro equipo, en nuestro reto, como todo. Como todo, el ambiente, poner el laboral nuestro. Y es que cuando ya empieza a sonar un tema... Claro, es que había salido todo muy bien, gracias a Dios. ¿Qué sé yo? Argentina salió campeón del Mundial. Me acuerdo que el 24 de marzo, Leo había subido una historia de tanto bailando. Sí, sí. Se habían viralizado bandas de... Si bien los jugadores ya no venían escuchando en la Copa América, escuchaban los Mesir, todas esas cosas. Que por eso ya teníamos relación. Se venían viralizando mucho con el tema de para la selección. Estaban un montón de cosas, claro. Estábamos campeones del mundo y... Nada, qué sé yo. ¿Quién iba a imaginar que la canción del Mundial iba a ser una cumbia? Fue todo como... Pero está bien, bien argento. Bien argento. Bien argento, obvio. Tenía el palo. Bien argento. Pero nada, como que ya lo vimos venir a eso que nos iba a llamar Leo, pero no le quita emoción. Y cuando se reencuentran, ¿cómo fue? No le quita emoción de lo que vivimos. Fue una locura, fue una locura. Y nada, y bueno, nosotros llegamos. Llegamos al City Center allá de Rosario. Llegamos encima a las apuradas. Claro. Cuatro de la mañana, creo más o menos tres y media. Y nada, bueno, llegamos. Chau celular y a todos. Nos sacan los celulares de todos. Acá, chicos, guarden todo acá. Por favor, no pueden entrar. No me la contés. No, no, yo. No, igual íbamos a festejar, ¿viste? A festejar, lo que menos queríamos es molestar. Es que sí, tal cual. No, y aparte uno se olvida también del celular cuando estás. Claro, si estás pendiente así, no disfrutás, ¿viste? No disfrutás en el momento. Bueno, cuestión que llegamos y nada, llegamos y empezamos a mirar así. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Viste? Estaba todo acá. Y por allá se lo ve a Messi ahí, al lío, con una viserita. Ahí disfrutando en familia. Claro. La abuela, los primos, los tíos. Había un par de jugadores más. Y nada, nosotros subimos al escenario y yo subo primero, que hacemos la intro con la banda. Yo empiezo a sonar la banda, sonaba el bajo, sonaba todo, resarpado. Subo, agarro el teclado y lo veo al día ahí, mirando así, corte en oro. O sea, creo que él no podía creer que estemos nosotros ahí. Y usted no podía creer que está ahí. Y yo estábamos ahí mirándolo ahí, y él la miraba antes y le decía, amor, vos los trajiste. Sí, los traje yo, una sorpresa. Éramos el regalo de Messi y nada, yo no lo podía creer. La verdad fue una tremenda locura. José, ¿cómo hacés para recuperarte después de eso? Un sueño parecía. El verdadero sueño. Totalmente, totalmente. Bueno, chicos, 2023, que lo cierran con el Luna. ¿Alguna sorpresa más para los seguidores en lo que queda de este año? O ya, tranquilo, lo coronamos con el Luna Park. Tenemos un lanzamiento hoy. Ok. Hoy se lanza la tela M y la misión de Alan Gómez. Ok. Misión número 20. Este, sale ahora a las 8, nos estamos yendo ahí a... Al evento, está bien. Este, tenemos eso. Después se viene un lanzamiento del 14 de diciembre, que es un feed también, un trío. No lo voy a decir porque nada, como que tiró toda la carne. Está bien, pero para con artistas acá de argentinos o ya estamos hablando de afuera? No, con artistas acá, emblemáticos y están muy buena gente, que sea lo que importa. Bueno, ya está, a plena cuenta regresiva por el 14 de diciembre. A pleno. Este, eso por un lado y después del Luna también vamos a sacar algo. Nada, tenemos muchas bombas. Ay chicos, pero por favor, o sea, yo es que cierran el 2023, nada que ver con... Ya, tenemos un par de bombas. Claro. Ahora opinás vos, ¿eh? La botón, ¿a dónde estás? Da la cara, da la cara. Acá quieren que tiren una primicia en exclusivo. Bueno, pero ya sabemos que por lo menos se vienen cositas, literalmente se vienen cositas. Ok, bueno chicos, a mí me gustaría cerrar un poquito bien arriba con un pedacito de para la selección. No sé, ¿me parece? Sí, sí, amor, ya fue todo, ya está. A ver. Palmas puras. Pero yo canto con autotune, hermano. Ay, no. Mira que la copo hizo. Esta locura, no la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba, te voy a querer. Muchos más gracias. Excelente, amor, excelente. Y vos decís que necesitas a tu... ¿Me estás jodiendo? No necesitas nada, amor, por favor. Bueno, ya saben, ¿eh? A ir al show de la Teila M, ahora el 18 de diciembre, a pasarla espectacular. Llévense la casaca argentina porque ya lo dijeron los chicos, va a haber cosas impecables. Chicos, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Gracias a la gente del otro lado también. Abrazo. Gracias a la gente, loco. Chao. Like.